TAMARITO 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 a las mujeres y janean todos en el tío Tamarito Si mi mujer me viene, mundo, yo le doy Si me viene, todo le doy Ok, sí, yo le doy Voy a alargarme que el gol es mato Tamarito Y uno, dos, y tres Tamarito, uno, dos, y tres 1, 2, y tres music Guantanânf Guantanf Yes ¡Vamos, Río! ¡Samarito! ¡Samarito para las mujeres! ¡Dame a todos sus hijos! ¡Samarito! ¡Mi mujer me pide uno! ¡Yo le doy dos! ¡Yo le doy dos! ¡Yo le doy dos! Voy a la rame, voy a tener cuatro ¡Tamanito! ¡Y uno, dos y tres! ¡Noento! ¡Uno, dos y tres! ¡Noento! ¡Uno, dos y tres! ¡A la rame! ¡Valo, dos y tres! ¡Noento! ¡Uno, dos y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Noento! ¡Noonnado! La Casa de Tomasa 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 La Casa de Tomasa